Nací en un pueblo cañero, cálido como su gente, su nombre la rezo lana, yo te invito a conocerle, es Casimiro Castillo, puerta de la Costa Alegre. Carretera federal, entre la huerta y Autlán, la hermosura en sus paisajes, riquezas y que las hay, su belleza sin igual, es belleza natural. La dulzura de sus cañas, te incitan a transitar, en la feria de la caña, grandes eventos habrán, gremios, choferes y pollos, en la contienda ya están. La dulzura de sus cañas, te incitan a transitar, en la feria de la caña, jinetes van a montar, y en las terrazas señores, se oye la banda tocar. Carretera federal, entre la huerta y Autlán, la hermosura en sus paisajes, riquezas y que las hay, su belleza sin igual, es belleza natural. La dulzura de sus cañas, te incitan a transitar, en la feria de la caña, grandes eventos habrán, gremios, choferes y pollos, en la contienda ya están. La dulzura de sus cañas, te incitan a transitar, en la feria de la caña, jinetes van a montar, y en las terrazas señores, se oye la banda tocar. Ya con esta me despido, pueblo de mi corazón, con estos humildes versos, versos de mi inspiración, hijos presentes y ausentes, ahí les dejo mi canción. ¡Gracias!